Un sorzal trina una estrofa entre montes y caminos Dos arroyos bautizaron los antiguos que vivieron Coronaron su existencia, por picada se perdían Los ancestros de este pueblo son la causa de este trino Que repite con franqueza dos arroyos muy queridos La humildad de José Millas y hoy florece en cada uno Este canto agradecido hoy te brindo pueblo mío Ofreciendo al visitante el encanto de su gente Que embellece en cada día el corazón de mi tierra Que embellece en cada día el corazón de mi tierra Te acompaño sorzalito que posaste suavecito Repitiendo en su trinar este pueblo en el que vivo Es vertiente para ríos, dos arroyos bendecidos Desbordando está su gracia en sus cauces cristalinos Que embellece en cada uno Que embellece en cada día el corazón argentino Que embellece en cada día el corazón argentino De croqueo en cadaец de los recursos limitados Y de cal就是 la mujer de mi tierra